Creo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré tan dulce tú debes Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor, tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailaré en la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije eres tan bella y la más perfecta amor Encontré una persona más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes pero que en nuestras vidas también Encontré el amor No solo para guardar secretos Para soñar por nuestros hijos ¿Qué vendrá tan joven esperando el eterno amor? Luchando contra el dolor Todo estará muy bien Lo sé Tu mano pediré Soy tu hombre, tú mi mujer El futuro en tus ojos ya puedo ver May la haré May la haré Parece que la vida me pago por ti Por ti Por ti valió la pena lo que yo he sufrido Y te quiero aquí conmigo Para siempre mi amor Yo quiero que esta historia dure para siempre Y tenerte a mi lado cuando me despierte Quiero que seas mi presente Que en mi futuro estés tú Tú eres sin lugar a dudas Lo que yo más quiero Y siento que me brinca el pecho cuando yo te veo Mi pedacito de cielo Tú eres todo para mí Y aunque pasen los años yo te seguiré queriendo Y caminaré de tu mano hasta hacernos viejos Y hasta que se acabe el tiempo Yo seré solo de ti Te amo Pues un día en que te conocí Tú eres sin lugar a dudas Tú eres lo que yo más quiero Es lo que yo igual quiero Y estoy sin lugar a dudas Donde es lo que yo más quiero Donde es lo que yo más quiero Y siento que me brinca el pecho cuando yo te veo Mi pedacito del cielo, tú eres todo para mí Y aunque pasen los años yo te seguiré queriendo Y caminaré de tu mano hasta hacernos viejo Y hasta que se acabe el tiempo yo seré solo de ti Te amo desde el día en que te conocí Gracias por ver el video